¡Ey! ¿Qué pasa, crack? Estamos aquí en un nuevo vídeo de vuelta, ya está todo perfecto, ya no sé que tengo que bajar el nivel del micrófono, ya sé que tengo que bajar esto a bastante y ahora he bajado mucho, 21 de principal y de efecto 53, ¿vale? Para que se me escuche la voz y sé que ahora tengo que hablar alto, y si tengo un día por la noche grabar y tengo que hablar flojo, pues quito la música totalmente. Vamos a ver este vídeo antes que nada, 30 segundos, lo que más lo veis es que esto no es de Activision, porque Activision nunca permitiría esto, es el típico juego de móvil que siempre te mete anuncio de otros juegos, y es algo que Activision le ha cagado un poco, pero bueno, a mí me da igual, es verdad que yo tengo que aún que investigar quién ha creado esto, porque Activision no lo ha creado solo, ya lo he dicho, vamos a ver qué me han dado, lo normal es que aparece en vuestra cara, lo vais a ver, ¿vale? Se puede saber, deberían arreglarlo porque no tiene emoción entonces, ¿ves? No tengo la tarjeta de arma verde y la azul, ahora después de la azul va a aparecer en cuanto a la caja, en 3, 2, 1... No, no, lo han arreglado, es que me dan 25 créditos, pero se bogea, ¿sabéis? Mientras lo estás abriendo ya te aparece la recompensa. ¿Qué tengo nuevo? Cargador ampliado, cargador rápido, balas brindadas. Me voy a quitar la empuñadura, voy a poner las balas brindadas. ¿Este cuál es? Ah, vale, cargador ampliado, vale. Y me pondré la ventaja de... ¿Es la tercera? No, ni siquiera puedo verlo. Espero que no hayan quitado, que se pueda poner más accesorios. Somos ya nivel 6. Este pase no voy a comprar. Voy a conformar con las cosas gratis para que la gente vea que yo he jugado a la misma temporada. Porque es que yo voy a esperar el segundo pase porque cuando haya mucha gente, el segundo pase va a ser increíble. Y no sé si voy a jugar mucho, pero yo le voy a dar caña a esto, ¿vale, chicos? Porque es que este pase no merece la pena. ¿Dónde estaba el pase? ¿Dónde era? No me acuerdo. Vamos a la tienda a mirar por si acaso. No, aquí no era. Temporada. Mirad lo que da. Simplemente, a ver, lo de las cajas y eso. Vale, muy bien. Te puede tocar esto. Como que no me importa, ¿vale? Esta arma sí es tan guapa. Y esta también. Esta no me gusta, por cierto. Y lo que te puede tocar en la caja te lo dan en el último nivel. Eso es patético. Como veis aquí, aerosolos, cortar garganta. Es que no es tocho como en la temporada de Fortnite. Que era el caballero oscuro. Aquí tampoco es para tanto, ¿eh? Y seguimos viendo nada. Solo sprites. Sprites, monedas, tal duty point y packs y prendas de armas. Nada más. Aquí por fin un cuchillo. Que yo no soy fan de los cuchillos, como la lore y esas cosas. A mí no me gustan esas cosas, sinceramente. Yo quiero un arma. Y eso sí que está bien. Esta sí que es un arma que mola. Y que se ve bastante bien. Seguimos. Un mecánico con confrisa de ciendol. Que no sé para qué es esto. Se podrá tunear la racha de puntos, supongo. Seguimos. Y es que es solo eso. Un pase lleno de sprites y ítems. Y apenas armas. Por fin, otra arma. Y está la última. La que te puede... Y hay dos armas que te pueden tocar en modo red action. Encima nada es legendario aún. O sea, yo... Sinceramente, yo esperaría. Sé perfectamente. Que... Que podría haber. Yo no lo quiero comprar porque... Aunque lo compre me da igual comprarlo. Porque si lo compro... Tengo lo suficiente de Call of Duty Point para volver a comprar el siguiente pase. Porque te dan 950 exactos para volver a comprar el pase. El problema es que yo no quiero que nadie lo compre. Porque quiero que vea... Que Call of Duty vea... Que este pase es una basura. Porque es la verdad. Es una basura. Y si la gente se vuelve a comprar el pase... Lo que va a haber es... Basura. Así que espero que nadie se compre el pase. Vamos a jugar ya. Espero que nadie se compre el pase. Porque es que lo... Lo que no deberían es comprarse el pase. Porque es una basura. Y si mucha gente se compra el pase... Van a hacer otro pase igual. Y eso a mí no me gusta. Por cierto, he hackeado... Ah, prepartida. Vale, ya me estaba rayando. Esta no me estaba mal. Pero no... Lo voy a volver a probar un poco. Vale, chicos. Hay que cambiar la vez el día, ¿no? Un poco. Lo del micrófono. Hay que tener mucho cuidado. Que ya... ¿Viste lo que pasó la última vez? Madre mía. Madre mía. No tengo nada en esta clase. Mierda. Madre mía. Esto hubiera sido una explosión gigante. Madre mía. Si es que soy bueno. Como me ha dejado de rojo. No está mal esa arma, pero prefiero la M4, ¿vale? Es que, tío, soy un dioso. Es cosa mía. Soy un dioso. Es cosa mía. Es que no me matan. Es que no me matan. Soy un dios. Por fin. Dios. Es que... Madre mía. ¿De verdad es tan difícil jugar? Porque es que me resulta súper fácil. Y antes jugaba con los controles mal puestos. ¿Qué es esto? Bueno, que tengo dos deardos. Patrullando la ciudad. Adiós. A tu cara. Adiós. A tu cara. Vamos a matar a alguien con la pistola. Madre mía. Si la pistola también dispara. Si es que revienta. Esta es automática, obviamente. Pues ahora es mejor que el cuchillo. Adiós. ¡Eh! La ha abierto. Lo ha visto. Por lo menos ese tenía cerebro. ¿Puedo dar culatazos a alguien? No lo sé. Pero a favor no puedo hacer el Spawn Glitch, ¿vale? Por lo de la imbecilidad. Que eso no está nada mal, sinceramente. Sí se puede dar culatazos con el arma, ¿eh? Obviamente no me va a preguntar el cuchillo porque no tiene sentido. Ahora no lo ha visto. O sea, nada del cotazo tengo aún ganas de hacerlo. Pero tampoco voy a dejar matarme, ¿vale? Para que vayas a mi proporción. Vaya, por Dios. Bueno, me han dejado rojísimo, ¿eh? Quiero darle un cotazo a alguien, tío. Ah, que tiene cuchillo. Entonces, ¿para qué la gente se quepa el cuchillo? ¿Qué sentido tiene eso? Madre mía, Willy, compañero. Es que no puedo hacer nada. Es que en el Spawn le reviento. Es que, tío. Voy a acabar primero. Si es que soy el mejor del mundo. Es que, tío. Me encanta este juego. Me encanta demasiado. Porque están los mapas, las armas, o sea, todo. Me gusta todo. Eso sí, claramente vas a meter más rachas. Pero, madre mía. Me voy a lanzar el dardo. El drone este. Que encima voy a tener dos. Bueno, son un poquito mongolos, pero bueno. Este me lo quiero cargar así. A tu casa, crack. ¡Qué brindado! Madre mía, qué paliza a todos. Madre mía. Soy el mejor de este planeta. ¡Qué brindado! Y la última. ¡Madre mía, qué fortidazo! Lo malo es que no se puede ver las veces que ha muerto. Eso sí, me da mucha rabia. Chicos, si se ve con... Un poquito... Con menos ángulo el vídeo. Porque en vuestros móviles... ¿Por qué estáis girando con el iPhone 11 y es más largo? Y por eso. ¿Y esto qué es? ¡Hala, chaval! He tocado, ¿no? Me lo ha pedido la bicha o lo que sea. No puedo verlo. Voy a ver dónde está. Ah, no. 32 bajas. Pero la muerte no la soy, tío. Qué rabia. Voy a hacer una captura por una cosita. Que me han chuleado diciendo... Tengo nada que tú. Toma. Chicos, dale like. Tuvieron más vídeos. No paráis de subir vídeos. Porque madre mía, este juego me encanta. Y Dios. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.